Concurrimos a un domicilio en calle Gendarmería Nacional al 1100 aproximadamente, alertados por una persona de sexo masculino, un sobrino de esta mujer que usted hacía referencia, que llega a la casa a visitar a sus tías, que siempre venía cada mes, mes y medio, y encuentra a esta persona fallecida sobre la cama. Bueno, concurrido personal policial con el médico de turno y el fiscal en turno, se observa esta situación como la planteaba este hombre, el fiscal ordena inmediatamente el traslado del cuerpo de esta mujer a la morgue judicial para realizar la autopsia. ¿Esto es similar efectivamente a lo que ocurrió en el pasado con una hermana de esta mujer? Sí, prácticamente igual, prácticamente igual la misma situación, eran unas hermanas que vivían juntas, todas de una edad avanzada, la persona fallecida tiene más de 80 años, estaba viviendo con la hermana que le quedaba ahí en el domicilio, una persona de 72 años, con problemas psicológicos y otras enfermedades que por ahí no la dejaban comprender realmente la situación que se estaba viviendo en la casa. Hoy tuvimos la comunicación del resultado de la autopsia, donde esta persona lleva más de 30 días de fallecida, y las causas serían un paro cardiorrespiratorio. ¡Suscríbete al canal!